Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yady Morales de Creaciones Yamura. En esta ocasión vengo a traerles un lindo árbol hecho con una revista. Los dejo con la lista de materiales. Ok amigos, yo les pedí una revista vieja, entonces vamos a utilizar en esta ocasión algo así similar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestras hojitas y vamos a empezar a hacer este doblez llevando bien hasta la raíz de nuestro lomo. Vamos a hacer una especie de triángulo, vamos a fijarlo bien, pasamos la uñita y esta alita también volvemos y la llevamos aquí a la mitad, aquí donde nos quedó el borde de esta hojita. Repetimos el proceso, doblamos bien hasta la raíz del lomo. Pasamos la uñita, doblamos esta aletica hasta aquí al centro y así sucesivamente vamos a seguir realizando en todas las hojitas de nuestra revista. Esta tarea la podemos hacer mientras estamos mirando la novela, mientras estamos viendo el noticiero, estamos hablando con algún familiar y vamos a seguir repitiendo todo el proceso. Pasamos aquí, una vez nosotros lo tenemos así, paso a seguir, escoger nuestra última hojita y la vamos a doblar hacia este costado. Si nuestra hojita no se nos queda fija, simplemente cogemos aquí un puntico de silicona, colocamos aquí en este bordecito, sostenemos y lo dejamos ahí. No le vamos a hacer el quiebre acá. Ahora, nuevamente llevamos hacia este costado, doblamos hacia el centro, fijamos con un puntico de silicona, dejamos que seque y seguimos repitiendo el proceso. Llevamos hasta el centro, un puntico de silicona, llevamos sin fijarle aquí en esta parte, ¿por qué no le vamos a fijar? Porque esa es la que nos va a dar el bordecito para nuestro arbolito. Entonces, seguimos. Vamos a hacer este proceso. En todo, todas las hojitas que hemos doblado, no me pregunten cuántas hojitas son, porque pues eso varía de la revista que nosotros consigamos o la que tengamos a la mano. Bueno, hay algunas que vienen con muchas más páginas, otras más pocas. Si las que vienen con muy pocas páginas, debemos unir varias revistas para que nos dé toda la ubicación y el contorno de nuestro árbol. Nos va quedando así en este tamaño. Debemos procurar que aquí en la parte superior nos quede bien, bien metidita aquí la parte de la hojita, que no se nos vaya a salir. Nuevamente les digo que si aquí no nos queda fijo, vamos en la parte superior también a colocarle unos punticos de silicona. Esto en todo el proceso de las hojas lo debe hacer. Si aquí nos falta, cogemos una revista que tenga del mismo tamaño y lo vamos a seguir repitiendo. Una vez tengamos así nuestro arbolito completo, vamos a coger una pintura en aerosol y lo vamos a hacer. Vamos a pintar ya del color que ustedes deseen. Yo en esta ocasión la traje de este tono verde. Lo podemos hacer dorado. Este ya lo traje pintadito porque pues acá por el estudio no podemos utilizar pintura en aerosol. Nos asfixiaríamos aquí todos. Entonces, pero ustedes en casita sí lo pueden hacer en una parte aireada. Si no tenemos pintura en aerosol, pueden también hacer una mezcla, como en los programas anteriores les he explicado, de colbón con pintura acrílica y colocar ponciadito con una espumita. Obviamente este proceso se les va a demorar un poco más. Entonces, por eso es más fácil agilizar esto con una pintura en aerosol. Ya teniendo así nuestro arbolito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorarlo, ya la decoración que yo misma quiera o que ustedes, cada quien lo quieran realizar. Yo en esta ocasión para la parte superior hice una estrellita en forma de, en foamy, perdón. Apliqué un poquito de escarcha y se le hizo las facciones. Aquí está. En realidad esta manualidad no fue hecha por mí, sino por mi hija. Ella me ayudó con el armado de esta estrellita. Y hemos cortado estas estrellitas para también ubicarlas en nuestro árbol. Si yo tengo esferas pequeñas, también podemos coger una esfera o esferas en icopor y pintarlas. Ya es para que ustedes, cada quien coja el material que tengan a mano y desarrollen su creatividad. Yo les voy a dar una idea, pero pues cada quien lo va a decorar de acuerdo a su gusto. Entonces vamos a ubicar nuestra estrellita en la parte superior de nuestro arbolito. Vamos a mirar cuál es la parte frontal que esté mejor terminadita para ubicarla. Esta manualidad la vamos a colocar en una mesita central, en la mesa de la sala, en un esquinero. Entonces por eso vamos a ubicarle la mejor carita. Si yo deseo, pues puedo hacerle las facciones por ambos lados. Esperamos un momentico y colocamos nuestra estrellita. Fijamos ahí que nos quede bien de pie. Aquí, mientras que esto se nos seca, les informo que si se han perdido algo de nuestros pasos, lo pueden ubicar nuevamente en nuestro canal Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar en mis redes sociales, Yadi Morales Medina o Creaciones Yamora en canal de YouTube o por Facebook. En mis teléfonos 311-891-6962 o 537-8426, teléfono fijo en Bogotá. Tenemos seminarios y cursos permanentes, cursos en reciclaje, técnicas mixtas, muñequería, FOMI, FOMI plano. Bueno, listo, aquí ya nos pegó. Entonces vamos con nuestras estrellitas. A algunas les he aplicado escarcha. A otras las he dejado lisas. Y vamos a empezar a colocar la decoración en el espacio en que yo vea más viable o de acuerdo a mi gusto. Podemos utilizar esferitas navideñas, de las puras pequeñas. Eso ya es de acuerdo al gusto y a la creatividad de cada uno de ustedes. Vamos a decirle a la vecina, a la amiga que vende productos de belleza, que no nos bote las revistas, que por favor nos las guarden. Y vamos a hacer varios arbolitos para esta Navidad. Vamos a ubicar para este lado para poderle colocar la decoración, que no nos quede muy separadas ni tampoco muy unidas. Podemos hacer moñitos pequeñitos con cintas y también lo podemos ir ubicando. Estas son ideas que yo les doy. Ya el material y los adornos que ustedes quieran anexarle, ya es a su gusto. Si hacen arbolitos en revistas, me publican a través de mis redes sociales, Yadi Morales Medina o Creaciones Yamora, Manualidades y más, las fotos de sus arbolitos para observar y saber y sentirnos agradecidos de que sí les ha gustado este programa. Vamos a seguir ubicando las estrellitas. Vamos a hacerlo por todo el arbolito. Lo voy a colocar en una mesita central. Entonces, por eso lo vamos a colocar así, esparciditos por todo el lado. Aquí yo traje estas perlitas. También ponemos puntitos de silicona y vamos a colocarlos para darle un mejor realce. Vamos a ir retirando nuestros hilitos de silicona. Si no tenemos silicona caliente, podemos hacerlo con silicona fría. Obviamente, pues tenemos que sostenerlo un poquitico, mientras que nuestra silicona seca y va adquiriendo la firmeza. Pero podemos realizarlo también con un pegante universal. Recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel, en Creaciones Yamora, Manualidades y más. Cualquier duda, me pueden ubicar en mis teléfonos 311-891-6962 o 537-8426. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Cursos y seminarios permanentes. Tenemos técnicas mixtas, reciclaje, muñequería navideña, foamy, foamy plano. No olviden irle retirando los hilitos. Y así, amigos, nos queda nuestra manualidad. Espero haya sido del gusto de ustedes. Recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel, o en mis redes sociales, Creaciones Yamora, Manualidades y más. Moldería de Nuestra Estrella la pueden ubicar a través de nuestras redes sociales. Espero les haya gustado, espero ver muchos arbolitos navideños hechos en material reciclado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.